Romántica y melancólica, pero también optimista y enérgica, son las dos facetas que caracterizan a la cantante italiana Laura Pausini y que ella misma descubre en su nuevo disco Inédito. Tras dos años de silencio, la artista regresa al panorama musical dispuesta a seguir emocionando a su público con 14 nuevos temas íntimos y profundos, frutos de la tranquilidad que encontró en la casa en la que creció. Inédito fue verdaderamente lo que he vivido en esos dos años de retiro, de pausa, he escrito todas las canciones en el jardín de mi casa, la casa en la cual he crecido, en el pueblito en el cual he nacido. Bastaba, me quedo o a simple vista son algunas de las canciones incluidas en este disco que se abre con bienvenido, un tema rebosante de optimismo que dedica a aquellos que están pasando una situación complicada. Un mensaje muy energético, muy optimista, ya que he pasado los últimos dos años sin viajar, sin trabajar, con la suerte de poder decir, me paro para reencontrarme con mis raíces, con mi familia, con mi pueblo, con mi nación y he encontrado muchísima gente desilusionada. En su próxima gira, que en abril pasará por España, Laura Pausini hará un recorrido por todos sus éxitos, con versiones pop, rock, acústicas y dance.